A lo lejos se escuchaba en él, lo que el río no quiso contar, a lo lejos se escuchaba... Para el mejor, lo mejor. Con plus hasta 20% off, más 20% off con Brow. Hasta 18 cuotas sin recargo. Multiahorro Hogar. Viví mejor. La mejor calidad de frutas y verduras frescas las encontrás todos los días en Punto Fresco en el MAM. Desde las 9 a las 22 horas a tu disposición y con envíos a domicilio o retiro pick-up en el local. La mejor calidad en frutas y verduras a tu alcance. Seguimos en esta tarde de día a día. Como les había comentado, receta bien, bien sencilla. Voy a trabajar con dos productos de la línea de sidacos. Voy a trabajar con corazones de alcachofas. En Uruguay le decimos alcauciles, pero la marca le dice alcachofa. Y vamos a trabajar también con champiñones fileteados. Dos tartitas bien, bien sencillas que a su vez van a venir de la mano de esta tapa para pascualinas de cefa que ya viene totalmente pronto. De hecho, yo ya tengo acá dos asaderitas que las forré a cada una con una de estas tapas de masa. Y lo único que voy a hacer acá va a ser una mezcla de huevo, estos dos ingredientes y queso. Y llevar esto al horno para que se prepare y que se gratine. Muy, muy sencilla. Me voy a comenzar primero con la de los honguitos. Así que vamos a ir abriendo estos champis. Vamos a ponerlos por acá. Les vamos a retirar el excedente de líquido que traen justamente. Los vamos a poner en este bowl que tengo por aquí transparente. Vamos a sacarle bien el excedente de líquido. Y hacemos así. Y ponemos nuestra primera latita de champiñones fileteados. Voy a utilizar los fileteados hoy porque en realidad no tiene ningún sentido para esta preparación que básicamente va a ir al horno y se va a gratinar y se va a perder como la forma del honguito. Trabajar con un hongo que esté entero. Voy a vaciarme la segunda de la misma manera. Vamos a sacarle el líquido a nuestra lata. Esto es para que vean que directamente desde la lata a la tarta va a ser el producto. Colocamos entonces el resto de champiñón filetado. De esta manera. Vamos a sacarle que no nos quede nada. Y tiramos la latita por ahí. Le voy a agregar un pelito de pimienta. Nada más que para levantar un poquitito el sabor de esta preparación. Como vamos a utilizar crema de leche, le voy a agregar también un poquito de sal. Esta es una sal que ya la hemos trabajado. Es una sal ahumada con gustito a hongos, con lo cual nos va a levantar aún más el saborcito de estos honguitos. Tengo por acá queso parmesano. Una buena cantidad de queso parmesano que va a ser lo que le va a dar el gustito. Un poquitito de queso dambo que también se lo vamos a agregar a nuestra tartita. Un toque de crema de leche que me voy a sacar de acá un batidor porque vieron que la crema de leche generalmente tiende a quedar la parte más grasa arriba de todo y la más líquida abajo. Vamos a mezclarla para que quede bien homogénea. Y me voy a colocar así la mitad de la crema de leche en esta tarta de por aquí. Vamos a volcar acá. Y ahora voy a trabajar con los huevitos. Voy a sacar de por aquí un tarrito justamente para no romper los huevos directamente. La preparación por las dudas, tal cual como dice Fito, que alguno esté en mal estado y no se arruine. Vamos a hacer así y vamos a echarle tres huevitos. El frasquito que estaba utilizando tiene pimienta, así que no le va a hacer nada, por eso no lo higienicía previamente. Agregamos segundo huevo. Y un tercer huevito para adentro. Y de esta manera ya tenemos pronto nuestro primer relleno. Me voy a retirar de por acá una cuchara. Vamos a mezclar. Mezclamos, mezclamos bien. El huevo va a llevar a que todo esto se junte y se emulsione justamente. Y tengo por ahí roquefort y un quesito que es un queso cuartirolo, así un queso bien, bien blando. Que lo que voy a hacer yo en esta preparación es se lo voy a agregar al final por arriba, no adentro del batido que estoy haciendo. Solamente para que se gratine bien. Entonces tengo mi primera tarteletera. Vamos a hacer así. Vertemos dentro de la tarteletera todo este relleno. Vamos a ver que nos quede bien compactito hasta abajo. Vamos a hacer así. Vamos a seguirle agregando. Esto no va a crecer porque esta preparación los hongos ya están prontos, no va a crecer. Hay muy poca cantidad de huevos. Seguramente la crema inclusive se reduja un poquitito. Me retiro esto para acá, para este costado y ahora me voy a venir para acá y le voy a colocar un par de cuartitos de este quesito cuartiloro por encima que quiero que se derrita y que se gratine en la parte de más arriba. Hacemos así y vamos a colocar el último. Y le voy a colocar también unos pedacitos de roquefort, pero a penitas. Acuérdense que el queso roquefort es muy muy fuerte. Se va a derretir, le va a dar como un gustito en la parte de encima de todos. Y hacemos así y le voy a colocar un cuartito más. Y de esta manera ya tengo pronta mi primera tartita que la voy a colocar por acá. Me voy a utilizar ahora el bowl de mi batidora. Vamos a hacer así para hacer la segunda preparación que va a ser muy similar a la anterior. Agarramos una lata de corazón de alcachofas de nuestros amigos de Sidaco. Le voy a retirar igual que hice con los honguitos el exceso de agua. En este caso tienen bastante agua las florcitas adentro. La vamos a colocar por aquí. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente lata. La voy a abrir, le vamos a sacar el excedente de líquido que tiene. De esta manera. Es el líquido en el cual se cocinaron estos corazones de alcachofas. Hacemos así. Los volcamos dentro de nuestro bowl. Y vamos a hacer lo mismo, lo mismo que hicimos con la otra preparación. Un poco de queso para que se mezcle bien. En este caso se le voy a agregar a todo el parmesano. Este restito de queso dambo que tenemos por acá también viene... También viene para adentro. Me voy a acomodar esto acá y esto acá. Me voy a agarrar otra cucharita de por aquí abajo. Y vamos a mezclar un poquitito esto así de esta manera. Así rompo también un poquitito estos corazones de alcachofas. Como para que no nos queden tan enteritos. Son muy tiernitos y se rompen al toque así que no pasa nada. Le voy a agregar el resto de la crema que me había reservado. Así la vamos a agregar así. Todo el resto de la cremita va para adentro. Voy a traer esto para aquí. Tenemos de vuelta... Voy a utilizar esta sal, que era la sal que estaba automatizada con hongos, pero ante todo es una sal agumada, que nos va a dar un pelito de gusto. Más que nada, para contrarrestar el gustito de la crema de leche. Y vamos de vuelta. Un par de huevitos entonces. Vamos con el primero. Un huevo para adentro. Dos huevos para adentro. Y ahí ya tenemos pronta entonces nuestra segunda preparación. Mezclamos bien acá los huevos con los ingredientes, con la cantidad de queso que tenemos y demás, con crema de leche. Son dos tartas sin tapas, que la gracia es que la parte de arriba de esta tapa se gratine lo mejor posible. Traemos para acá nuevamente mi otra asadera que forré con esa tapa de masa de cefa. Voy a ir vertiendo de vuelta estos corazones de alcalusiles sin que se me vaya todo el bowl para adelante. Mezclamos, mezclamos. Llevamos bien hacia los bordecitos. Hacemos así. Seguimos mezclando de esta manera. Vamos a echarle un poquitito más, no vamos a desperdiciar nada. Al igual que con la otra. Traemos para acá y me voy a hacer el mismo efectito. La voy a aplanar apenitas más. El mismo efectito que me hice con la de champiñones. Le voy a poner un par de pedacitos de queso cuartirolo para que se derrita arriba y se gratine. De la misma manera. Hacemos así. Y unos pedacitos también de roquefort como para que levante un poquitito el gustito. Así que con los mismos quesos y los mismos materiales, excepto obviamente el corazón del cachofa y los champiñones, hicimos dos tartas que ahora lo único que necesitan estas dos tartas es que yo las lleve a un horno caliente entre unos 180 y 190 grados durante unos no más de 10, 15 minutos. Necesitamos que la masa se cocine y que cuaje en realidad el relleno y prontas estas tartitas de miércoles. Nos vamos a una breve tanda y yo mientras tanto me voy a llevar estas tartitas hasta el horno. Para el mejor, lo mejor. Con plus hasta 20% off. Más 20% off con Brow. Hasta 18 cuotas sin recargo. Multiahorro Hogar. Viví mejor. Prontas nuestras dos tartas, la de champiñones y la de corazón de alcachofas. Con la masita bien crocante de los amigos de Cefa. Ahí tenemos pronto. Si nos ponen la plaquita les cuento de qué se trata o cuáles son los ingredientes con cuáles hice estas dos tartas. Tarta de champiñones y tarta de alcachofas. Utilicé para esto una masa para tartas de cefa, dos latas de champiñones y dacos, dos latas de alcachofas y dacos, ocho huevos, 250 centímetros cúbicos de crema de leche, 400 gramos de queso dambo, 200 gramos de quesos brins, aceite de oliva virgen extra carbonell, cantidad necesaria para la asadera. Y de esta manera están prontas las dos recetitas. Nosotros estamos saboreando. Ah, usted está comiendo el quesito crocantito que había quedado. El quesito que quedó en la bandeja de abajo. ¿Cómo sos? Está todo en orden, ¿no? Todo en orden. Está perfecto. Teclas perfectas. Muy rico, Jesús. Muy rico te quedó. Podemos decirlo de muy rico. Nos ofreció que nos lleváramos una cada uno. Sí, un tierno, te digo. En clase. ¿No la acepta? Gabriel, ¿le dice que no le gusta algo de esto? No, Rosita sí. Te la envuelvo a Rosita. ¿Cuál? La de champiñones. Champiñones. La de champiñones viaja entonces para la de Rosita. Te agradezco mucho. Me salvaste la noche, mira, te lo di. Correcto.